¡Suscríbete al canal! Me gusta cantarle al viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos Y traigo pistola al cinto Y con ella doy consejo De aquí vine todo y te vine A la feria de las flores Arregla una rosa uraña Que es la dueña de mis amores ¡Papá Víctor! ¡Salud! ¡Papá Víctor! 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 El viento de mi casa Y dígale al jardinero, pues que venga a ver qué pasa Si alguno quiere cortarla, yo la débilse primero Y juro que dé robarla, aunque tenga jardinero A través de la montaña, va a venir a ver las flores No hay cerro que se me pide, mi cuajón que se me acorde